¿Qué tiempo está demorando la renovación de la residencia? Wow, Yanier no me dice, hay dos tipos de renovación de residencia. La I-90, que es cuando tiene una residencia de 10 años y ya expiró o va a expirar su tarjeta. Y también hay la renovación, que muchos lo confunden, cuando tienen residencia de 2 años por matrimonio y tienen que remover la condición. Esa está tardando 18 meses, hasta un poco más. Y la de la I-90, que es que le manden una tarjeta nueva porque ya venció de 10 años, varía también de ciudad en ciudad, pero yo diría que de 3 a 6 meses aproximadamente. Puede que le lleguen 2, puede que le lleguen 8, pero ese es el promedio.